Las 10 y 18, me río porque algún día habría que poner las tomas falsas de lo que hacen Pepe Garrote Te lo repetimos. Antes de entrar en directo. Lánzate seguro. Tenemos que preguntar a la audiencia quién hace este gesto en la tercera división. ¿Eh? ¿Quién hace ese gesto? Mañana lo desvela la reacción. A ver, espera. Mañana lo desvela el diario de la reacción. ¿Quién hace ese gesto en la tercera división? No es la Hada Alejandro. No. Se lo hacía Arbeloa, no hacía Arbeloa. Yo no sé si nos da la tiempo, pero las 10 y 19 minutos ponemos el teléfono, estamos en directo, ponemos el teléfono y si alguien sabe, pues que nos lo diga. Yo no lo sé, yo lo reconozco en nuestra. Es un goleador. Tampoco se lo diga. Es un goleador de un equipo en esa en la tercera división. Ponemos el teléfono y si llama y nos quiere decir. El máximo goleador. Ahí está. 988-60-12. No, el máximo goleador no, porque va a matar. Vamos a dar más pistas. Claro, no le doy pistas, sino no tiene sentido. A ver, si alguien sabe. Ojo, no sé si dará tiempo y nos quedan solo 10 minutos. Pero bueno, 988-60-12-68. Lo hizo en el Couto. Estáis dando pistas ahí. Yo no lo sé, no lo sé. Reconozco que no lo sé. Pepe, antes de estar otra vez en directo, me decías, ¿me queda algo por decir? Sí, porque estábamos hablando de que el lorense club de fútbol juegue el domingo a las 12 en Oira, porque como hablamos ya, el campo del Couto, durante al menos dos semanas, veremos a ver después en qué queda, no se puede usar. Y entonces la UDO, que sería el siguiente partido en casa, después de esta semana, tampoco podría jugar. Además es, hablo de memoria, contra la Rosa. La Rosa, sí. Se están barajando varias opciones. Celanova, se habló de Oira, que a lo mejor es donde tienen que acabar yendo. Incluso retrasar el partido. Pero se barajó también la posibilidad de cambiar el orden de los partidos y jugar en Villagarcía. Sí. Me cuentan que la federación no le deja. Sí. Porque sería alterar la competición. Que eso te dejan a principio de temporada, como fue el caso del Polvurín, que jugó las tres primeras jornadas fuera como visitante. Si el campo está en obras, a principio de temporada, si lo comunicas, te dejan. Es decir, que va a tener que ir a un sitio que no se ha ocurrido. Pero ahora mismo no le dejan jugar en Villagarcía cuando parece que la Rosa y la Unión de Provinciales estaban de acuerdo en hacerse el cambio. Laura, ¿a ti cuál te gusta para ese partido? Hombre, yo creo que para el aficionado lo mejor es Oira. Vamos a ver. Yo digo que mejor es Celanova. Exactamente. Yo si tuviera que elegir un sitio sería Celanova. Por el césped y porque es... Más cerca es Oira, pero para el estilo de juego también de la de Orense sería mejor. Prefieren jugar en Yerba Natural. Natural, obviamente, que es uno que juega. Ellos, el tema es el tema de la gente, los aficionados. Pero también Celanova tiene solo una grada. Tampoco puedes decirnos que Oira queda pequeño. Hay que poner autocar, la gente desplazarse, Oira vas a pie o vas a... Bueno, pero la gente... Ahí yo creo que tendría que sentarse Currás, los Currás, con la directiva y a ver con... El problema es que Celanova juega en casa ese partido. El Antela juega en casa también ese fin de semana. Claro, depende de los equipos también. Claro, el problema es que te dejen... Y quieren jugar el sábado, además, porque el domingo es el Barcelona-Madrid. No quieren coincidir con el derbi, que es el domingo a las cuatro y cuarto. Entonces son muchas cosas. Lo estamos hablando ahora porque estamos a mediados de octubre y es cuando se han dado cuenta que el cauto está mal. Entonces han dicho, bueno, como el cauto está mal, vamos a arreglarlo. A mediados de octubre, a mediados de octubre. En julio no hubo actividad y en agosto tampoco. Tampoco, y claro. Y ahora se han dado cuenta que la gente va y protesta. Y que la gente está mal. Efectivamente, en julio y agosto, ¿quién iba al cauto? Nadie, nadie vio que estaba mal. Ahora, también digo una cosa, y ahí Pepe tiene razón. Pepe Garro a pocas veces tiene razón, alguna sí. Pero en eso tiene razón. Los clubes, los clubes, en este caso son un club de fútbol y un club de portugués, también tienen que decirlo. Y es muy fácil, a nosotros nos cuentan. Cuando estamos con el micrófono apagado, dicen, esto es un desastre, el campo está muy mal, esto no es... Pero también hay que decirlo. Si no, se le pone muy fácil que nunca pase nada. Es como cuando decimos lo del Aleporo. Es que el calendario está muy compacto al principio. Tiene razón Gonzalo García Vitorio en un tema. Es mejor poner muchas jornadas en la segunda vuelta y menos en la primera. Pero, si el calendario es más compacto, no digo el orden, digo si dura menos, es por el club que lo han pedido. Porque si es más compacto, se ahorran una mensualidad con los jugadores. Ahora, lo que tiene razón en el entrenador del Copa es que haz jornadas entre semana en la segunda vuelta y no en la primera. Es cuando más tienes que entrenar. Pero, ojo, los clubes son los que tienen la culpa de que el calendario sea más compacto. Por la federación, la liga empezaría a mediados de septiembre y no en octubre. Pero si al final es la... Llevamos hablándolo años y años y años. Que los clubes... Tragan con todo y no hay más. Y lo que dices tú. Cuando apagas el micrófono te dicen para que tú digas. Ahí vamos, ahí vamos. Ojo, les vamos a dar datos. Yo les decía la semana pasada que íbamos a ver qué pasaba con las retransmisiones de televisión en la liga Leporo. Televino se ha puesto en contacto con la liga y hemos hablado de la situación para poder retransmitir esos partidos. Ahora mismo es inviable. Porque la que está negociando para retransmitir los partidos del club por el sabanocesto y el básquet de Coruña es la televisión gallega, la autonómica. Pero no vía televisión autonómica, sino la forta en general. Si llegan a un acuerdo, que hubo la primera reunión el pasado viernes, retransmitirían todos los partidos de la liga Leporo las autonómicas. Lo cual garantizaría la cobertura de todos los partidos. Algo que ahora mismo, les adelanto, tampoco está próximo. Que la gallega tenga un acuerdo en este caso con la liga para retransmitir los partidos de la liga Leporo. De momento, el COP sigue sin televisión y después del despropósito de este domingo. El COP jugaba el domingo por la tarde contra el final del FC Barcelona. A las 6 de la tarde llamó al FC Barcelona para obligarla a cambiar el horario porque lo había solicitado a la televisión. A mediados de semana volvió a llamar porque querían un nuevo cambio. Y finalmente se jugó el domingo por la mañana y sin televisión. A todo eso, el COP, mañana lo explicamos en el día de la región, se ha metido 42 horas de autobús en una semana. Ahí es nada. 42 horas de autobús en una semana. Más de 4.000 kilómetros para jugar primero en Granada y después contra el Barcelona. Y dos victoras lleva. Para mí, Pepe, bastante mérito tiene en la estación en la que está en la que está en el campo. Sí, bueno, pero vamos a ver. Una cosa es lo deportivo, que el comienzo es muy bueno, efectivamente, independientemente de las horas de autocar. Yo creo que a Gonzalo no le importaría ir en autocar a Cataluña cada vez que tenga que irse y le garantizan en ganar. No quiere subir en avión más, pero bueno, me refiero. Si le garantizas en ganar. El problema es que los clubes tragan todo y hace una semana fueron a una reunión a la Federación de Madrid. ¿Qué fueron a hacer? Ojo, en esa reunión en Madrid, que estaba con Antonio Montero, que es el vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto. Que ya no estaba el presidente. Estaba firmando con Javier Tebas el acuerdo, mientras negociaba con los clubes. Bueno, mientras se informaba que ya estaba acordado. Se le tiró de las orejas al club en ese baloncesto. Aún por encima. Ojo, eh. Al presidente del Copa en público con el resto de clubes representados, se le tiró de las orejas por las declaraciones de Gonzalo García de Vitoria. Ahí es nada. Ahí es nada. Nos leen. Nos leen, nos leen. Claro que vaya que se nos leen. Es más, las páginas de la región estaban sobre la mesa. Ojo, eh. La Federación Española de Baloncesto. Le tiró de las orejas al club por las declaraciones de Gonzalo García de Vitoria. Y por los artículos en los que publicábamos y criticábamos el acuerdo que había llegado la Federación Española con la Liga. Les garantizaron, y eso también se lo puedo decir, que a mediados de noviembre se cubrirían todos los partidos de la Liga. Lo pusimos otro día en un artículo. El reloj sigue corriendo. Veremos. A mediados de noviembre se le tramiten todos los partidos. Que está negociando y pasamos a diciembre. Pero a todo esto, Dilo también, se vendieron por 8.000 miserables euros que le dan a cada club. No, no se vendieron. No les quedaron. Se vendió la Federación. No les dio ninguna opción. Ese es el acuerdo que estaba hecho. Oiga, los clubes a lo mejor pueden, todos los de mutuo acuerdo, ponerse en huelga. Pues no jugamos. Esa es la única opción que tenían. Ah, bueno. Esa es la única opción que tenían. Pero pusimos los 8.000 y a correr. No, no. Es que los clubes no tenían ninguna opción. Pero tienen esa opción, ponerse en huelga. Pues la opción de no jugar. Claro. Bueno, la opción de no jugar. Si no aprietas, no te dan. Porque al final... En esta vida hay que protestar para que te den. A Tebas se la trae al pairo. Iba a decir una cosa más salvaje, pero se la trae al pairo. Tebas compró esto, como compró la Sobal, como compró todo, para clink, clink, pasen por caja. Como va a seguir cogiendo. Ya vendrán. Si vienen y pagan, lo ven. Y si no, pues los tengo ahí en un cajón que me da igual. Exacto. Ojo. Eso tienes que saberlo también. Si lo sabemos tú y yo, en esta esquinita del mapa de España, no lo saben el resto de los clubes de toda España. Veremos, veremos lo que pasa. De momento, la única autonómica que ha aceptado, y no por motivos deportivos, y no por motivos deportivos, es Sport 3, que es la catalana. Y mediación del propietario de otra cadena que tiene derechos de televisión, que la ha obligado, entre comillas, a la atención catalana a aceptar los derechos de la Liga, le transmite Prat, Barcelona B y Lleida. El resto de autonómicas, de momento, no tienen acuerdo ni están próximos con la Liga. Por lo tanto, los partidos del Cop, todavía no están próximos con la Liga, cuando no juegan con el Cop. Porque Barcelona juegan con los hot air, ¿no? Hablaremos, sí, sí, por ahí van los temas. La próxima jornada, Pepe, el sábado contra el Oviedo. El Cop busca... Siete de la tarde. Ojo. Están los horarios descontrolados. Totalmente descontrolados. Es que esto no hay quien no contrar. Totalmente descontrolado. El Cop toda la vida jugando el viernes a nueve de la noche, ahora el sábado. Los de tercera división jugando el viernes. Bueno, algún sábado a siete sí que jugar. Bueno, rara vez, rara vez. La norma era el viernes a nueve de la noche. Sí, sí. Alguna vez cambió, también jugó algún domingo a la mañana. De hecho, el otro día juega a las ocho y media. Algún domingo a la mañana. Está cambiando, está cambiando. Yo creo que la tercera que jugaba a los domingos, ahora juegan a la mañana, sábado a la tarde. Esto es una verbena que no hay quien la... Sí, y todo esto porque nadie quiere coincidir con los partidos de fútbol de primera división. Y es muy complicado porque juegan a todas las horas. Pero yo, claro, es que yo entiendo que, por ejemplo, este próximo domingo, que hay un Madrid-Barcelona, que evites esa coincidencia, pues sí, porque es un poco el clásico, que se que... Pero el resto de partidos lo que dices tú, si desde el sábado a la una de la tarde hasta el domingo a las nueve de la noche partidos a todas horas. ¿Qué evitas? Exactamente. Pero bueno, lo he dicho, el sábado a las siete de la tarde, partido Copo-Viedo, el Copo ganando, ojo, que es cuarto en la clasificación. Y puede asaltar, puede pelear, incluso ya por el liderato de la Liga, con dos victorias en este inicio de temporada. Por cierto, Paul Molins también se confirmó la semana pasada. Bueno, pero no estaba confirmado todavía, ahora ya hay parto oficial y se va a Barcelona para que lo... Y para los que tengan alguna duda, dubio que empezará a entrenar esta semana con el primer equipo. A ver si convence y hace ficha. Y aparte el club está empezando a buscar el mercado sustituto para Paul Molins. Pero no hay nadie ni cerca ni lejos. Les han ofrecido varios jugadores, con un condicionante, que la gente no pase por otro. Tiene que ser jugador de formación, es decir, cuatro años, formado a Barcelona en Español, para poder hacer licencias. Si no, el Copo no cubriría los cupos que tenía con Paul Molins. No hay nadie cerca, ahora mismo, absolutamente para nada, en el club de Barcelona para cubrir esa baja. Antes de terminar, te sobro, por ejemplo, me cuentas algo del resto del polideportivo. Te voy a contar un detallito que te conté antes, pero probablemente no te acuerdes, y yo te lo refresco. Este fin de semana, en el partido Molgas-Sande, 2-0, estuvo David Ferreiro, el jugador del Huesca, sacándose el abono del Molgas, supongo que pagando. Sí, sí, no creo que tenga problemas para pagar el abono del Molgas. Y viendo la victoria del Molgas, que es el líder del grupo 9 de la segunda Galicia. Y te voy a dar un datillo también, otro, de la segunda Galicia, que es que el cartello solo lleva un gol encajado, y ha marcado 5. Y lleva, creo que si no me equivoco, 10 puntos a favor. ¿Lo rentabiliza bien? Lo rentabiliza muy bien. Fabián dijo que tienes que ir por la segunda Galicia, ¿no es cierto? No, es cierto. Lo he dicho, que no salen las letras. Me gusta mucho el cartello, ¿eh? Además, enhorabuena al bolio... Vive cerca Pepe Vilacha. Nos vamos al bolio Eurese, segunda victoria de la temporada, y yo creo que es la temporada de pelear con los mejores en la categoría. Suerte al Barro Cas, que todavía no conoce la victoria, ni ha puntuado en su regreso a la división de Norbé, del hockey hierba nacional, y la próxima jornada también regresa el Rubi, que tenía descanso esta semana. Laure, nos vemos dentro de siete días, ¿vale? Así está. Bueno, todo, partidos de la mañana, termi, balacet, etc. Bueno, así también se pueden ver las cosas. Hay que verlas, absolutamente todo. Chicos, muchas gracias, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. ¡Nos vamos! Suerte a todos los equipos Orensanos, se los contamos aquí la semana que viene. A ver quién hace ese gesto, entonces no ha llamado nadie, lo leeremos mañana en la ración. Adiós. Adiós.